¿Qué onda perreis? Acá les traigo un tutorial sobre cómo crear tu propio servidor de Minecraft en cualquier versión. Vamos a crear un server real, no uno con hosting gratuitos que se caen, que no funcionan el 99% de las veces o que no soportan nuestros mods. Es imposible crear un servidor con mods si no soporta mods. Lo vamos a hacer super rápido y casi gratis. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a The Minecraft Hosting. Les dejo el link en la descripción del video y seleccionaremos Minecraft PC Dallas TX. Ahora les aparecerán todas las opciones de servidores. Un punto importante, ya que acá elegís su calidad y capacidad. Yo les recomiendo un plan intermedio, el Iron Plan, que les generará cero problemas al utilizarlo, ya que cuenta con 4GB, espacio ilimitado de jugadores, mejor conexión y soporte para mods y plugins. ¡Comprar ahora! A continuación podemos elegir el método de compra. Si lo compramos anual obtenemos un mejor precio cada mes, o si elegimos mensual nos costará el precio común. No se preocupen que ahora viene el regalazo. Y ahora sí, ya no sale el pago final, pero acá es donde tenemos que poner nuestro código promocional de la comunidad, PRAY, para recibir un 50% de descuento. Y el servidor de alta calidad les va a costar solo 4 dólares cada mes. Se registran, seleccionan Paypal, el único método de pago disponible actualmente, tiran los términos y servicios y completan la orden. Les muestra su factura y tocamos en Paypal Checkout, los redirecciona a su cuenta de Paypal para finalizar el pago. ¡Lo tenemos! Ahora de Minecraft Hosting te enviaré un mail igual a este, con toda la información necesaria para comenzar a configurar tu servidor. Lo primero es entrar a tu panel de Multi-Minecraft con el Link Panel. Seleccionamos la dirección y la pegamos en nuestro navegador, donde nos pedirá nuestro nombre y contraseña que también están en el correo. Nos encontramos con nuestro panel del servidor, donde podemos cambiar su nombre, modificar el número de jugadores máximos que pueden ingresar, su IP y puerto, lo necesario para ingresar al servidor. Y lo más importante, la versión de Java que tendrá. En este punto debemos elegir la Custom Forge, si queremos instalar mods de la versión 1.18 y 1.19, o Custom.jar, si la versión es inferior. La casilla de abajo la dejamos igual, le damos en Start y ya arranca el servidor. Nos vamos a Files, Config Files y Server Settings. Esto es súper importante, ya que es de donde podremos cambiar todo lo que ocurra dentro del servidor. La dificultad, el modo de juego, la semilla, la activación del Nether o del End y lo más importante de todo, presten atención aquí, la opción de Online Mode es la que permite o no ingresar a jugadores de Minecraft no Premium. Si lo activamos solo entrarán Premios y si lo desactivamos podrán ingresar todos. Eligen todo y le dan Save para guardar. Suscribite y dejame tu like si querés más tutoriales de Minecraft. Ahora nos tenemos que apoyar con el programa FileZilla. Les dejo el link en la descripción del video. Ingresamos con nuestro servidor, buscamos en Files, FTP Files y copiamos toda la info como nos pide. Tocamos en Conexión Rápida, Aceptar y listo. Si elegimos la opción Custom Forge, tendremos que ir a nuestra PC y buscar la versión de Forge que hayamos elegido y descargado previamente para colocar nuestros mods. Cambiarle el nombre a custom-forge-installer.har como aparece en pantalla y arrastrarla a FileZilla. Pero si elegimos custom.har debemos ir a nuestra PC, buscar la versión de Forge, ejecutarla y seleccionar Install Server en una carpeta completamente vacía que les va a dejar estos tres archivos. A este que dice Forge deben cambiarle el nombre a Custom, tal cual aparece en pantalla y arrastra todo a FileZilla. Una vez que todo esté cargado, regresamos a MultiMinecraft y reiniciamos nuestro servidor, para que se descarguen todas las carpetas de Forge. Para comprobarlo, volvemos a FileZilla y cliqueamos en estas dos flechitas. Como ven ahora, en ambos casos tenemos todos estos archivos, pero el más importante es la carpeta de mods, donde vamos a meter todas las modificaciones que desemos. Para agregar mods debemos tener en claro que el mod debe ser la misma versión que el Forge y si tiene o no dependencias, ya que se instalan igual que en Minecraft Offline. Por ejemplo, con el mod AlexMobs, lo arrastramos a él junto con Citadel, otro mod que necesita para funcionar. Una vez que tengamos todo, regresamos a MultiMinecraft y reiniciamos nuestro server para que se instalen correctamente. Arribita, te dejo muchos mods recomendados por mí para que puedas agregarle a tu servidor. Todas las personas que quieran entrar al servidor deben utilizar la misma versión de Forge y los mods que hayamos instalado. En la pestaña de multijugador es muy importante colocar el número de IP con dos puntos al final y seguido el número de puerto. Recordá que está todo en la pestaña principal de tu panel. Actualizá por las dudas y listo. Ya tenés ready tu servidor con todos los mods y configuraciones que hayas seleccionado. Si tenés alguna falla, probablemente hacía falta de dependencia de los mods, errores de versión o que algún mod no se puede utilizar en servidores. No dudes en dejarme cualquier otro problema abajito en los comentarios.